Top 10 primeros rivales David Benavides contra Davey Morel Jr. Tienes que verlo, pues sí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Estilo Mexicano Vox TV. Bienvenidos a esta subsección al Estilo Mexicano con su amigo Eduardo de los Ríos. Y es que, ay, 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 amigos míos, no sé ni cómo empezar este video. Que crean, me va a desatar pues otra locura y otra polémica aquí abajo en los comentarios. ¿Y por qué? Porque tras luego de estar viendo varios comentarios de varias personas y varios fanáticos del boxeo y también varios espectadores de cada uno de sus videos aquí en su canal MBTV. Sí, a petición de todos ellos, yo hoy les traigo este video. Y ojo, aclaro de una vez que este video no es personal. No estoy en contra ni de David Benavides ni de Davey Morel Jr. No estoy a favor de nadie porque recuerden, cuando me paro aquí a platicar con ustedes, los videos son totalmente imparciales. Y dicho todo esto, ahora sí, les hablo un poco antes de empezar con este top 10 de lo que se va a tratar el video. Pues este video va a ser una comparación de los rivales que ha tenido Davey Morel Jr. en sus primeras 10 peleas con los rivales que ha tenido David Benavides también en sus 10 primeras peleas. Y aquí van a ver los de David Benavides y aquí van a ver a los de Davey Morel Jr. ¿Y por qué hago esto? Porque muchos fanáticos, muchos expertos incluso, están diciendo que Davey Morel Jr. es un peleador sobrevalorado, que es un peleador inexperto, que no ha hecho los méritos para ganarse una pelea importante en la 168 y muchos ponen también a David Benavides como un monstruo. Pero hay que recordar que Davey Morel Jr. apenas tiene 10 peleas y David Benavides pues tiene más. Entonces, para poder hacer una comparación justa, vamos a comparar las primeras 10 peleas de Morel contra las 10 primeras peleas de Benavides. Y de ahí vamos a ver quién es más monstruo, quién es mejor peleador. Y hablando con facts y también números, vamos a ver qué tan buena carrera tiene cada uno de estos dos púgiles, amigos míos. Y dicho todo esto, ahora sí, vámonos al tema del video y empezamos este top con la pelea número 1. Bueno, pues la pelea número 1 o debut, tanto de Davey Morel Jr. como de David Benavides, ojo, fue contra el siguiente rival. Pues Davey Morel se enfrentaba a un Yendris Rodríguez Valdés de dos peleas ganadas y seis derrotas, mis amigos. Mientras que David Benavides se enfrentaba a un Erasmo Medina que también estaba haciendo su debut. Y para mí, porque voy a escoger qué rival pienso que es mejor en mi humilde opinión y también ustedes lo pueden hacer aquí abajo en los comentarios, pues esta pelea se la lleva Davey Morel Jr., amigos míos. Porque él, siendo todavía un peleador que ni había debutado, fue y se metió contra un peleador que ya tenía ocho peleas dentro del boxeo. Ahora bien, vámonos a la pelea número 2. Y es que en esta segunda contienda, dentro del terreno profesional de ambos púgiles, pues Davey Morel ya se enfrentaba a un peleador que tenía más de 20 peleas. ¿A quién? A Quinton Ranking, quien llegaba con un récord ya positivo de 15 victorias, seis derrotas y dos empates. Mientras que David Benavides se enfrentaba a un Edgar Gavilán que tenía cero victorias y cinco derrotas. Y sí, pues creo yo que todos estamos de acuerdo. Nos vamos con la pelea y el rival de Davey Morel Jr. en esta segunda pelea. Y vámonos ahora a la pelea número 3. Bueno, pues en esta pelea número 3, ¿qué creen? Pues Davey Morel Jr. ya disputaría su primer campeonato del mundo por la WBA, en las 168 libras, el que ganaría contra Lennon Alex, quien tenía un récord nada más y nada menos que de 22 victorias, cero derrotas y estaba invicto, amigos míos. Y Morel fue y se metió a la boca del lobo y se coronó campeón mundial en una decisión. Mientras que David Benavides en su tercer pelea enfrentaba a un tipo llamado Omar Aispuro que tenía una victoria y una derrota. Tan solo dos peleas, mis amigos. Y sí, aquí también nos vamos con la pelea y el rival de Davey Morel Jr. Y este top y este ranking va a 3-0, mis amigos. Ahora bien, se viene la pelea número 4 y Davey Morel Jr. enfrentaba a Mike Grambrowski, quien llegaba con un récord de 26 peleas ganadas, 3 derrotas y un empate que sumaban 30 peleas dentro del territorio profesional. Y David Benavides se enfrentaba a un Arturo Martínez que, ojo, era un debut. Así es, este peleador todavía no hacía su primer pelea dentro del boxeo, amigos míos. Y sí, pues no hay que ser unos genios para también irnos a favor de la pelea y rival en esta número 4 de Davey Morel Jr., amigos míos. Ahora bien, vámonos a la pelea número 5. Y estos fueron los rivales de estos púgiles. Pues Davey Morel enfrentó al polémico Mario Cázares, este boxeador mexicano que llegó con un récord de 12 peleas ganadas, 0 perdidas y que estaba invicto y venía de vencer además a Julio César Chávez Jr. Y Morel lo despachó solamente en el primer round. No tardó ni 3 minutos para terminar con Mario Cázares, mientras que David Benavides enfrentaba a un tipo llamado Eric Revueltas con un récord de 0 ganadas y una pérdida, amigos míos. Un récord negativo en la quinta pelea de David Benavides. Y sí, nos vamos otra vez a favor y al lado de Davey Morel Jr., quien ya va 5-0 contra David Benavides. Ojo, en este top de los 10 primeros rivales de ambos púgiles. Ahora bien, pasamos a la pelea número 6. Pues Davey Morel Jr. hacía su segunda defensa del cetro de la WBA, que ganó como todos sabemos, que ganó contra Lennox Allen y ojo, lo hacía contra un rival nada malo llamado Alantes Fox, quien llegaba con un récord de 28 peleas ganadas, 2 derrotas y un empate. Sí, otro récord con más de 30 peleas dentro del boxeo, a quien Davey Morel Jr. pues también despachaba y noqueaba, mientras que David Benavides, ojo mis amigos, se enfrentaba a un Jairo Dolores, que ay, 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 pues era otro debut, mis amigos. Pues sí, nos vamos otra vez con Davey Morel Jr. Y Davey Morel Jr. ya va 6-0 en esta comparación de rivales. Y nos vamos ahora a la pelea número 7. Pues en esta pelea número 7, Davey Morel Jr. hacía su tercera defensa de este campeonato WBA, y lo hacía frente a Calvin Herdenson, quien llegaba con un récord de 15 peleas ganadas, un empate y una derrota, mientras que David Benavides, ojo, en su séptima pelea, enfrentaba a un Luis Juan Hernández, de 0 victorias y una derrota. Otro récord negativo para David Benavides. Y así, otra vez, pues nos vamos a favor de Davey Morel Jr. Y se viene la pelea número 8, y ya son de las peleas más recientes de Davey Morel Jr. Y es que en su pelea número 8 como profesional, pues sí, Morel enfrentó a Aidos Yervos Nulli, Sparring de Saúl El Canelo Álvarez, y quien terminó en coma, como todos sabemos, quien llegaba para una cuarta defensa del centro de Davey Morel Jr., con un récord de 16 peleas ganadas, 0 perdidas. Un peleador invicto que, si me lo permiten, es un muy buen peleador. Y sí, pues Davey Morel Jr. terminó noqueándolo, mientras que David Benavides, en su pelea número 8, en su récord, enfrentaba a una Samad Umar Soda, de una victoria, 6 derrotas y 2 empates. Otro récord negativo, amigos míos. Y sí, pues nos vamos otra vez con Davey Morel Jr. Y se viene la pelea número 9, la pelea número 9, en el territorio profesional de ambos fúgiles, y Davey Morel hacía su quinta defensa contra Yamauchi Falcao, un peleador que llegaba con 24 victorias, un empate y una derrota, mientras que David Benavides enfrentaba a su rival más peligroso hasta ese entonces, Rolly Williams, quien tenía un récord de 23 peleas, 20 derrotas, 2 empates, y sí, creo yo que esta era la pelea más peligrosa de David Benavides hasta ese momento. Y por eso, ahora me voy con esta pelea y rival, porque estaba en juego también un título en esta pelea, de David Benavides, y entonces, el conteo va 8 a favor de Davey Morel Jr., y 1 a favor de David Benavides. Y se viene la pelea número 10, y la última pelea también de Davey Morel Jr., la sexta defensa que hace el boxeador cubano contra Senna, Agbeko, a quien noquea en tan solo 2 rounds, y quien llegaba aparte con un récord de 28 peleas ganadas, 2 derrotas y 1 empate, y David Benavides en su pelea número 10, enfrentaba a un Ricardo Campillo, de 9 victorias, 7 derrotas y 1 empate. Sí, un récord ya, pues también positivo, pero nos vamos también con Davey Morel Jr., y este top y este conteo se cierra, en 9 peleas a favor, en 9 rivales a favor de Davey Morel, y uno solamente de David Benavides. Y es que ahí está la comparativa que tanto me habían pedido en los comentarios, los 10 primeros rivales de Davey Morel Jr., y los 10 primeros rivales de David Benavides, porque sí, muchos están diciendo que Morrell no tiene las papeletas para pedir, una pelea contra David Benavides, que es un peleador inflado, y que David Benavides, pues es un monstruo a comparación de Davey Morel Jr., y es que, pues sí, no hay que ser unos expertos, tampoco unos genios, para saber que en números esta diferencia de la que todos hablan, fanáticos y expertos, pues no existe, porque Davey Morel Jr. tiene muchísimo mejores rivales en sus 10 primeras peleas, que David Benavides, y me atrevería a decir, amigos míos, que también se dan ahí un cierre, como decimos por acá vulgarmente, en rivales, Davey Morel Jr., en cuanto a calidad y no cantidad, obvio, con David Benavides, quien tiene más del doble de peleas que Morrell, pero ay, 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 en cuanto a récord, nombres, pienso yo que Morrell, pues prácticamente, tiene casi los mismos buenos rivales que David Benavides, sí, así es, amigos míos. Y antes de finalizar este video, les dejo como dato esto, y nada más lo voy a dejar en el aire, y me dan su opinión ustedes al respecto. Pues se aproxima la pelea número 11 de Davey Morel, y Davey Morel quiere a David Benavides, mientras que David Benavides, en su pelea número 11, peleó contra un tipo que, ojo, tenía 0 victorias y 11 derrotas, amigos míos. Así que sí, así pueden llegar récord de hasta 50, 60, 70 peleas y 0 derrotas. Tiene que ver, como siempre les he dicho, muchísimo los rivales, y no tanto la cantidad de victorias de un boss rey. Porque aquí está el claro ejemplo de esto. Pero, como les digo, este video no es personal, simplemente les traigo los datos, los hechos y los números, y les pregunto a ustedes, ¿qué piensan y qué opinan al respecto? ¿Quién tiene mejores rivales? Ahora que ya saben todo esto. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.